A veces pienso en ti Y en lo lejos que estás de mí Es tan bonito como estos sentimientos Hacen que contigo no quiera perder el tiempo A veces pienso en ti Y en lo lejos que estás de mí Es tan bonito como estos sentimientos Hacen que contigo no quiera perder el tiempo Tú tan linda, yo tan serio Tú eres mi reina, yo el plebeio Pero voy a hacer que toques todas las nubes Te voy a dar todo lo que algún día no tuve Baby, claro que por ti te buscaría hasta tu casa Aún no llego y sé que por dentro ya me abrazas ¿Quieres que vayamos rápido o vamos despacio? De igual manera tocaremos el espacio Tú sabes que ya no me gusta mucho creer en cupido Y que si el amor me drogaba ahora siempre estoy lucido Empecé a pensar que enamorarse era estúpido Pero cuando luego te veo pienso que todo es muy lindo Solo contigo Y aunque no me creas amor A veces pienso en ti Y en lo lejos que estás de mí Es tan bonito como estos sentimientos Hacen que contigo no quiera perder el tiempo A veces pienso en ti Y en lo lejos que estás de mí Es tan bonito como estos sentimientos Hacen que contigo no quiera perder el tiempo Nena, a tu lado me quiero quedar ¿Dónde estás para que te pueda buscar? Sabes que para mí eres especial Esos labios rojos yo quiero probar Sin despegar del suelo te voy a elevar A lo más alto el cielo te haré volar Para que con tus manos tú puedas tocar A las estrellas que en la noche llegan a brillar Con tu sonrisa tú me matas Todo mi mundo desbarata Quiero ser esa tuerca que a ti te falta Y tú la guardas que con su locura me ata No hay que perder el tiempo Estando a tu lado siento Que se me quita el aliento Y mi cora late lento Porque a veces pienso en ti Y en lo lejos que estás de mí Es tan bonito como estos sentimientos Hacen que contigo no quiera perder el tiempo A veces pienso en ti Y en lo lejos que estás de mí Es tan bonito como estos sentimientos Hacen que contigo no quiera perder el tiempo ¡Suscríbete al canal!